La mamá, el hermano y ella están en el escenario, mirá, disfruta tu hija, semejante escenario. Sí, hermoso. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contento, te amaba como loca y no te diste cuenta. Me resultaron falsas, todas tus palabras, tus manos me mentían cuando me acariciaban. Ve que sirvió rogarte para que te quedaras. Mi error fue darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme. Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar, porque un amor como este tropa así se olvida. Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero como un héroe, entregar mi corazón a quien no lo merecía. ¡Bravo! Muchas gracias. ¡Hola! 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 ¡Oye, oye, oye! Mira, hiciste exactamente lo que nosotros le decimos a todos los participantes. Que se crean la historia que están contando. Que la vivan, que la sufran. Pero aparte de eso, que la canten afinada. Sí. Que sepan expresarse. Tú hiciste todo eso junto. En un minuto y medio lograste romper la pared invisible que separa al artista que llega. No sabemos si rompre todavía. Primero, esto. ¿Quieres saber cómo te llamás? Claro. ¿De dónde venís? Mi nombre es Luciana Araya y vengo de Jujuy. ¡De Jujuy! ¡Sí! ¿Cuántos años tenés? 25. 25. 25 años. Mira, Luciana, yo quiero decirte que a todo lo que dijo Ricardo, que coincido. O sea, fue muy lindo todo lo que hiciste. También le agradezco tu personalidad a la canción. Es una canción que sonó por todos lados, que la canta todo el mundo. Eso es lo que más me llamó la atención. Tenés una voz maravillosa, muy bonita. Podés cantar un montón de estilos. No sé, ¿cuál es la música que te gusta? Yo, en realidad, canto de todo, pero me dedico a la cumbia. ¿Podemos cantar un pedacito? De algo, a ver. Y, a ver. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo, te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Y, como dice, a ver. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó hoy. Está más tranquila, ves, ya está disfrutando del escenario. Volvió a Tobija. ¡Vamos! Pero, ay, ay, cómo me duele. ¡Ah, ay, cómo me duele! Pero, ay, ay, cómo me duele. ¡Me voy! ¡Wow! Impresionante. ¡Ah, linda! ¡Impresionante! ¡Vamos a ver la tina! ¡Eso! ¡Vamos! ¡No es al revés! ¡No es así! ¡No quiero que me toque! ¡Dale, Richard! ¡No quiero que me toque! ¡No quiero que me toque! ¡No quiero que me toque! ¡Marie, me pido que bailas! ¡Lograste lo que nadie ha logrado! ¡Pero bailas lindo! ¡Viste qué bonito baila! ¡Lindo baila! ¡Entonces me corresponde ganármela a ella! ¡No! ¡Por favor, te lo pido! ¡Mira, vamos a venir para acá! ¡Ay, no! Te vamos a poner... ¡Le ponemos presión, ¿no? Esto es muy frío para ella. Te vamos a poner un poquito de presión. Es muy feo para ella esto que estamos... ¡Me mueres! ¡Y ya me está cansando! Pero desde aquí, desde aquí, tú vas a tener que elegir con qué equipo te quedas. Oye, ya va, yo quiero saber algo. Yo quiero saber algo. A ver. Pero... Me escuchás que... Cierra los ojos, tú. Cierra los ojos. ¡Ya te lo cantaste! Ok. Ya que tú abrazas a la persona... El que sienta el abrazo es el que se lleva... Sí, tiene las pestañas muy largas. Las pestañas hermosas, tira. Ok. Ey, cierra los... Sole, no vayas a aceptar. Ey, Ricky, es más de cerrar los ojos. No, pero vos no cierres, Luciana. Vos te dejés ver aquí en el que abrazar. Claro, claro, claro. Che, literal, literal estoy temblando, ¿eh? No, no hablo, no hablo. No hagas trampa. Yo estaba con los ojos cerrados. Pero si vos no estás con los ojos cerrados. Ahora no, porque lo abriste. Monta, cerrá, cerrá. Dale, cerrando los ojos, vamos. Mira, nos ponemos así. Yo cuento tres y cerramos los ojos. Ponete de espalda, de espalda. Ahora viene Marley y nos abraza. Uno, dos, tres. Cerrando los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra, 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 cierra. No, mentira, mentira. No, mentira, mentira. Vamos de nuevo. Pero volteado. Volteate tu cara. ¿Cómo me volteo? ¿Me voy parándote qué? Me estás haciendo poner... Estoy temblando en serio. Ok. Dale. Cierra los ojos. A la cuenta de tres viene la decisión. Uno, dos, tres. ¿Quién va a pasar? Te juro, la vamos a pasar genial. No me gusta como cago. Espera que tengo un regalo para vos. Espera. Espera. ¡Ay, qué bueno! ¡Tira! ¡Tira! Pensé que era de acá. ¿Qué cumbia es? ¡Qué buena cumbia! Yo estaba seguro. Mirá, casi es una falta de respeto que le regale un ponche a una jujeña. No, porque debes tener un montón. Pero yo te regalo este que es el que dice la voz y que dice mi nombre. Me alegra muchísimo que estés en mi equipo. Me encanta la cumbia, gente. Quiero decirles a todo el mundo que este género musical a mí me moviliza desde... No sé si porque mi adolescencia fue también con... Aquí en la cumbia, en los 90, fue como muy fuerte. Me la paso escuchando cumbia, así que te voy a disfrutar muchísimo. Buenísimo. Y todo lo que quieras cantar va a ser... Muy bien. Lo vas a hacer. Muy bien. ¡Aguante, Fucuy! Gracias. ¡Aguante, Fucuy! ¡Aguante, Fucuy! ¡Aguante, Fucuy!